Se queda muy chiquito ¡Eso, vamos! ¡Vamos a ti fuera! ¡Ay, vamos! ¡Maldita tu carajo! ¡Eso es el corazón de mi carajo! ¡Vamos a ir en el esquema de corazón! ¡Aquí va a ser el corazón de la voz! ¡Ven a ser el corazón de la vida! ¡Que odio y felicito!